Existe en internet abundante información equívoca sobre métodos caseros para comprobar si un objeto es de oro macizo. Pero la realidad es que si vamos a invertir nuestro dinero en una pieza que supuestamente es de oro, deberemos utilizar un método de alta fiabilidad que garantice el buen destino de nuestro dinero. En este vídeo veremos el procedimiento de comprobación del oro mediante ácido o agua de toque. Bueno, aquí tenemos las cosas que son necesarias, los utensilios que son necesarios para realizar las pruebas de test tanto para el oro como para la plata y otros metales. Los acabo de comprar porque los últimos ácidos que tenía se me han pasado de fecha y eso es lo primero que tenéis que saber, que los líquidos para hacer los test tienen que estar siempre en fecha de caducidad. Bien, he comprado por internet en un sitio que luego os dejaré abajo en la descripción la dirección, pero que bueno, que hay muchos sitios donde comprar, estas ampollas que son para los distintos metales, para el oro de 14 quilates, el oro de 9 quilates, el oro de 18 quilates, la plata y el platino. Como podéis ver, estas son unas ampollas que vienen muy protegidas, son unas ampollas de vidrio, hay que tener mucho cuidado, y estas ampollas se les rompe con un ligero golpe esta punta de aquí, este extremo, y luego ya las guardamos en unos recipientes que sean más fáciles de utilizar. Hay que recordar siempre que para manipular estos ácidos hay que estar protegidos siempre por guantes, por eso aquí hemos comprado unos guantes de látex, suficiente para que en caso de que nos manchen los ácidos no nos produzcan ligeras quemaduras superficiales. También es conveniente realizar las operaciones en una habitación suficientemente ventilada y a ser posible mantener los líquidos siempre fuera del alcance de los ojos o de telas y vestimentas que se puedan dañar por el uso de estos líquidos. Bien, también necesitaremos una piedra de toque, que es este elemento de aquí, este ya lo tenía yo, pero bueno, también viene en el juego que he comprado, y que sirve para dejar las señales de los metales que vamos a probar. Por último, en el lote que he comprado venía esta caja de madera que es bastante útil y bonita, en la que nos vienen estos frascos donde vamos a ir vertiendo las ampollas con los distintos líquidos de test, este sería luego el de catorce de quilates, este sería el de platino, este sería también de platino, ¿hay dos de platino? Bueno, pues parece que hay dos de platino, habrá que marcarlo de otra manera. Y este es el de plata. Bien, veis que tienen luego estos dispensadores, pues que son muy útiles para utilizar el mínimo de líquido posible. Bien, bueno, voy a proceder a llenar estos frascos con los líquidos, pero es una operación que la voy a hacer, mira, aquí también se me ha olvidado deciros que con el lote venía también otra pequeña piedra de toque, para poder utilizarla al hacer los ensayos. Bueno, esta operación de llenado la voy a hacer en el cuarto de baño, porque hay bastante riesgo de que se derrame material y por seguridad. Bueno, ya hemos llenado los frascos de cristal con los líquidos, veis que ha quedado muy bonito, pero quería que os fijaseis, veis, cada uno con su... quería que os fijaseis simplemente cómo ha atacado ya el ácido, o los poquitos restos de ácido que había en la tapa de los frascos, lo que es la goma, o esta especie de esponja que había en la tapa de la caja de madera. Fijaros ya cómo lo ha atacado. Eso está completamente nuevo. Para que os deis cuenta, el cuidado que hay que tener, porque la más mínima gota es capaz de manchar cualquier ropa, o si os cae en la piel, nos va a dejar una quemadura un poco superficial. Bien, vamos a analizar, vamos a analizar una serie de piezas que tenemos supuestamente de oro. Algunas están marcadas, otras no. Como ya sabéis, la primera medida que tenemos que tomar para saber si una pieza es de oro, es buscar a ver si está marcada. Bien, pero antes de empezar a hacer los ensayos, me gustaría que recordáramos un poco lo que significa cada una de las denominaciones de los distintos oros. El oro puro es demasiado blando para ser utilizado en joyería, por lo que normalmente se mezcla con otros metales. El oro amarillo se suele mezclar o alear con cobre y plata, y el oro blanco con zinc y platino. El oro blanco es más apreciado en la joyería con diamantes, porque distorsiona menos su color y realza su brillo. La pureza de la aleación se mide en quilates. El oro puro tiene 24 quilates, es decir, que de 24 partes, 24 son de oro. El oro de 18 quilates tiene 18 partes sobre 24 de oro puro, y otras 6 de otros metales. Si es oro amarillo, serán 6 partes de cobre y plata, y si es blanco, 6 partes de zinc y platino. El oro de 18 quilates es el más utilizado en Europa, y suele venir marcado con las cifras 750, que hacen referencia a su pureza expresada en milésimas, 750 partes de cada mil. En joyería con piedras preciosas de alto valor, es más utilizado el oro de 14 quilates, pues es más fuerte y protege más a la piedra de una posible caída. El oro de 14 quilates suele venir marcado 585, es decir, 585 milésimas de oro respecto a mil. En otros países, tanto el de 14 quilates como el de 18 suelen venir con 18K o 14K. Las monedas de oro normalmente son de oro de 22 quilates, salvo las de inversión, que suelen ser de 24 quilates u oro puro. En algunos países también es habitual el oro de 9 quilates, en elementos dorados o de menor valor. Es importante decir que los elementos o artículos de joyería que estén solamente recubiertos de oro o chapados en oro, nunca deben ser marcados como oro de 24, 14, 9 quilates. No deben de llevar esas marcas. Bueno, vamos a empezar por analizar este broche, que parece dorado, y entonces lo primero que vamos a hacer es hacer una marca en la piedra de toque, con una de las esquinas del metal, y dejar una señal. Cuanto más ancha, mejor. ¿Veis, no? Ya tiene bastante mala pinta, porque realmente no es que esté quedando demasiado dorado. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, sacamos el ácido, empezaremos por los 18 quilates. Si echamos el ácido de 18 quilates y no lo borra, es que es oro de 18 quilates. Aquí veis, tenemos el ácido de 18 quilates. Lo que vamos a hacer es echar una gotita, y como veis, esperamos unos segundos, guardamos bien el ácido, y como podéis ver, ha desaparecido completamente la marca. Limpiamos muy bien la mancha. Bueno, pero aunque esta pieza sea o no sea de 18 quilates, podría ser de 14 quilates. Entonces, vamos a volver a hacer una marca y vamos a ensayarlo con 14 quilates, con el test de 14 quilates y con el de 9 quilates. Volvemos a hacer la marca. Bien. Cogemos el de 14 quilates, 14 quilates, y echamos un poco de líquido. Ahí. Vemos que también desaparece la marca. Y por último, probamos con este de 9 quilates a ver si nos aguanta el 9 quilates. Si aguantase el ácido sería de 9 quilates. Vemos que tarda un poquito más, pero también desaparece. ¿A qué conclusión podemos llegar? Bueno, estamos viendo que el de 9 quilates le está costando un poco más. Puede que tenga un dorado con un oro muy bajito, pero está desapareciendo completamente. Bien. Pues entonces podemos llegar a la conclusión limpiamos muy bien. Hay que limpiar muy bien para que no nos influya el ácido de esta prueba en los siguientes. Podemos llegar a la conclusión de que esta pieza no es de oro. Bien. Vamos a probar ahora con estos gemelos que tienen pinta de ser chapados en oro o quizás sean de oro macizo. Entonces, vamos a ver primero haciendo la marca qué resultado nos da. Este, ya veis que la marca tiene un oro mucho más dorado. Probamos con los 18 quilates. platino 9 quilates 18 quilates se lo carga de 18 quilates nada no es ni siquiera ni siquiera chapado en 18 quilates. Vamos a ver qué pasaría con el de 14 14 quilates nada se lo carga y el de 9 quilates el de 9 quilates pues aguanta un poquito nada 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 estos no son ni siquiera chapados en oro si nos hubiera dado que es 18 quilates no nos hubiese bastado con con esta con esa prueba porque realmente puede ser chapado y el chapado si tiene un recubrimiento suficiente la marca nos la va a hacer de oro de 18 quilates y para eso lo que se suele hacer es limar un poco una de las esquinas o incluso a veces arrancar un poco del recubrimiento habría que haber limado con una lima fina la esquina para quitarle el recubrimiento de oro esto es muy importante los principales problemas que vamos a tener a la hora de determinar si una pieza es de oro de 18 quilates maciza o es un simple chapado es eso que que no hagamos suficiente fuerza en la piedra y nos salga el oro del recubrimiento por eso suele ser conveniente lijar la esquina pero es que en este caso ni siquiera ha dado el chapado de oro vamos a probar esta pieza muy bonita de damasquinado de Toledo a ver si tiene algo de oro hacemos la marca cogemos el de 18 kilates nada desaparece completamente no es oro vamos a probar con 14 es curioso porque estos damasquinados lo suelen anunciar como que son de oro puro no sé dónde está el oro puro porque realmente ni el chapado ha dado oro de 18 kilates nada tampoco es de 14 tendrá un chapado muy bajo que a lo mejor el de 9 nos da que sí le cuesta el de 9 lo aguanta no que va desaparece esto no tiene nada de oro se lo come completamente bien vamos a probar ahora con una pieza que sí que debería de darnos porque está marcada es una pieza que bueno pues es una cadena con un ancla tiene poco peso pero es porque teóricamente es hueca pero supuestamente es de oro porque está marcada marcada con 750 vamos a coger una parte que tenga un poco una esquina hacemos una marca ya simplemente el brillo se ve otra cosa y echamos el de 18 kilates como veis lo aguanta lo aguanta veis veis que pasa el tiempo y no se va la marca bien ya no hace falta que probemos más porque si nos aguanta el de 18 kilates pues por supuesto nos aguantaría el de 14 y el de 9 y ahora vamos a ver vamos a intentar a una zona que no sea muy visible comprobar si es un chapado ¿no? entonces a una zona quizás del ancla más fácil le vamos a pasar claro esto a veces estropea un poco la pieza pero es que es inevitable le vamos a quitar el posible chapado esto pues hay que mirar con una lupa un poco de aumento a ver exactamente qué es lo que estamos haciendo bien ya le hemos quitado bastante recubrimiento y con la misma zona que hemos hecho el lijado volvemos a marcar para ver si se trataba simplemente de un recubrimiento como veis sigue apareciendo oro no se borra no se borra la marca por lo cual efectivamente esta pieza que está marcada a 750 pues es una pieza de oro maciza realmente este es el método digamos profesional quizás yo no soy un profesional un profesional lo hace con más rigor pero es el único método seguro para comprobar las piezas de oro y de plata en otro vídeo veremos cómo se hace con la plata es decir ir probando de mayor a menor en otro conjunto que tuve tenía también el ácido de 24 kilates de oro puro en este no viene pero habría que empezar pues por oro puro que realmente muy pocas piezas son de oro puro habría que si da que no hay que bajar al de 18 kilates si da que no al de 9 perdón al de 14 si da que no al de 9 y si da que no pues es que no es de oro y si te da de oro aunque esté marcado y te da de oro hay que hacer la comprobación de que no sea un chapado hombre sería raro que estuviera marcado 750 y que fuera un chapado porque entonces estaríamos en un delito flagrante de falsificación normalmente los chapados no suelen tener ninguna marca entonces hay que intentar con una pequeña escofina una lima esta es una lima para intentar no llevarse mucho material pero lo suficiente para quitar un recubrimiento quitar en alguna arista parte del recubrimiento y volver a hacer la prueba si realmente está marcada y nos vuelve a dar que sale oro pues al 99% es de oro de oro macizo y si nos da que no pues se trata simplemente de un chapado bien como os digo en otro vídeo para no hacer este muy extenso veremos cómo comprobar la plata por supuesto que os recuerdo que este método no es aplicable para las monedas porque ya veis que en cierta medida estamos deteriorando la pieza y siempre habrá que intentar hacer la comprobación en la zona que menos moleste o que no se vea o que no estorbe bien pues si os ha gustado el vídeo os animo a que os suscribáis y que activéis la campanita hasta pronto no 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 Gracias.